Música Antes somos luchando cada día Cada una siendo parte del plan de salvación Tan diferentes somos y eso es importante Únicas como cada hilo de un telar Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Cada mañana entrego yo mi vida Indica amor tu nombre Amiga allí está Ven toma mi mano Juntas vamos a luchar Hasta que veamos a Jesús regresar Por ti, por mí Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Cada una salvando a una usando lo que Dios me dio Mis tones hoy pongo a tus pies para seguir iluminando vidas Mis dones hoy pongo a tus pies, para seguir iluminando vidas, cada una salvando a una.